Hola a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bien, siguiendo con lo que empezamos la semana pasada con los ejercicios básicos para empezar un poco en la fotografía y a practicar las cosas que habíamos ido hablando y viendo en los otros vídeos, ¿vale? Hoy empezamos con la segunda parte, ¿vale? Vamos a empezar con la práctica de lo que es la distancia hiperfocal, probar a congelar el movimiento en una foto, vamos a intentar hacer lo contrario, capturar una foto y que se vea el movimiento de algo y por último, algo también parecido pero distinto porque no es lo mismo, a congelar, hacer un barrido, en una foto, ¿vale? Un objeto de movimiento, una bicicleta, una moto, un coche, ¿vale? Algo de eso. Bien, para empezar, vamos al primer ejercicio, ¿vale? Es la práctica de la distancia hiperfocal. En otros vídeos no lo he explicado porque no quiero meterme demasiado en fango, porque este tema es demasiado amplio, demasiado espeso, demasiado técnico, ¿vale? Como os digo, no voy a entrar en aspectos de círculos de confusión, fórmulas de cálculo de una hiperfocal, alguna apertura determinada, ¿vale? Es demasiado extenso y para lo que se trata del ejercicio este no nos va a venir nada bien. ¿Vale? Entonces, básicamente, la distancia hiperfocal, ¿vale? Me he explicado de la forma más sencilla que pueda. La distancia hiperfocal es la distancia a partir de la cual, para un valor de una apertura de nuestro objetivo, una distancia focal de nuestro objetivo determinada y una distancia al sujeto que enfocamos, ¿vale? La hiperfocal es cuánta distancia por detrás y por delante del sujeto va a estar nítida la imagen, ¿vale? Como ya os digo, como he dicho antes, hay varios factores que terminan esa distancia hiperfocal, ¿vale? Pero, básicamente, ¿vale? Cuanto más cerremos el diafragma, ¿vale? Del objetivo, cuanto más lo cerremos, más distancia vamos a tener nítida en nuestra foto, ¿vale? También, cuanto más sea la distancia focal de nuestro objetivo, ¿vale? Si es un 70, un 100, se aumenta a 200 y demás, cuanto más sea esa distancia focal de nuestro objetivo, más corta va a ser esa hiperfocal. Y, bueno, si os fijáis en cada objetivo que suele venir de seguro en los de más alta gama, ¿vale? De los que más cuestan, los más técnicos. Si os fijáis aquí, donde viene la distancia a la que estamos enfocando, ¿vale? Si veis por aquí, este Canon, el Nikon, no sé cómo será, pero seguro que viene los mismos números. Si os fijáis en chiquitito abajo, hay unos números, aquí son en rojo, con 24, 35, 50, ¿vale? Esto es para este objetivo que es un 24-105, ¿vale? ¿Qué significan estos numeritos? Pues significa que si estamos a una distancia focal de 24 milímetros, ¿vale? Siempre a la mínima apertura del diafragma, ¿vale? En este caso son 22, ¿vale? Para un f22 y una distancia focal de 24 milímetros, si por ejemplo, no lo vais a ver, os lo digo, enfocamos entre 3 y 5 metros, más o menos unos 4 metros, nos dice que tenemos nítido desde el infinito, si nos vamos al otro lado, hasta más o menos un metro y medio, ¿vale? Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué si tenemos desde 4 hasta 10 metros, que es el máximo que suelen enfocar por infinito, ¿por qué no tenemos lo mismo desde 4 hasta 0 o lo común? Eso es porque las ópticas, los objetivos, no enfocan tan bien por detrás del objeto, donde estamos enfocando, ¿qué por delante? Por delante tienen mucha menos distancia a la que están nítidas, ¿vale? Entonces, por eso no tenemos de 4 al infinito y de 4 hasta 0, ¿vale? Porque los objetivos no enfocan tan bien por delante como por detrás. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Vale? Y ahora vamos a ver lo que hemos explicado, lo que debemos enfocar, ¿vale? ¿De qué se trata del ejercicio? Se trata de que, al contrario que hicimos la semana pasada, con el tema de jugar con los desenfoques, ¿vale? El enfoque selectivo y demás, se trata de que intentéis hacer una foto donde la mayor parte de la foto esté nítido, ¿vale? Esté más o menos a foco, con un foco que seleccionemos, ¿vale? Y todo el resto de la foto nítida. Se trata de que no haya una parte que esté desenfocada, ¿vale? Como os he dicho, tendréis que usar aperturas mínimas del objetivo, ¿vale? Muy cerradas, 16, 22, ¿vale? Normalmente a partir de 11 ya se empieza a conseguir el efecto ese que os comento. ¿Vale? Si queréis buscar por internet muchísimas tablas, pasáis de la fórmula muchísimas tablas para que una lente a una distancia focal determinada y en una apertura X os dice a partir de dónde está la hiperfocal, ¿vale? Como os digo, la buscáis, experimentáis, ¿vale? Y enfocáis un objeto, tenéis en cuenta la hiperfocal por delante y por detrás del objeto y hacéis la prueba a ver qué tal os va. Vale, el siguiente ejercicio de hoy, ¿vale? Es intentar congelar el movimiento, ¿vale? Diréis, vale, pero una foto lo que hace es congelar el movimiento de un instante, de una acción. Pero dentro de eso es intentar congelar el momento en el que pasa algo, ¿vale? Que enciende una llama, que un globo de agua se explota, que una gota cae y forma las ondas en el agua o incluso que rebota hacia arriba. Vale, intentar congelar ese instante. ¿Vale? No lo salga la primera, se aclaró, pero utilizando una velocidad de obturación superior a un 125 agos, ¿vale? Ahí, ya a partir de ahí, empezáis a congelar el movimiento, ¿vale? Si tenéis un objetivo que abra bastante o utilizáis ISOs altos, ¿vale? Lo ideal sería que tiráis 6 a partir de un 400, más o menos, o no es exacto, ¿vale? Cada acción os va a requerir un tiempo de posición determinado. Como contrario a este que os acabo de decir, tenemos el ejercicio siguiente que es intentar dar sensación de movimiento, ¿vale? Al contrario que el anterior, que se trata de congelar ese instante y reflejar ese momento que muchas veces para los dos pasa desapercibido, ¿vale? Aquí es lo contrario, ¿vale? Tenemos que intentar dar sensación de movimiento, ¿vale? Es, podéis intentar coger la estela de un coche de noche o como pasa la gente en un sitio, ¿vale? Que deja el rastro del movimiento, podéis, no sé, un tío vivo dando vueltas o un semáforo, infinidad de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues, al contrario que en otro ejercicio, que lo que voy a hacer es la velocidad de obturación más corta, aquí lo que tenemos que es alargarla, ¿vale? Tenemos que utilizar las posiciones a partir de un sesentaavo, ¿vale? Un treinta, un quinceavo, un segundo, dos segundos, no tengáis miedo a usar largas exposiciones, ¿vale? Cerráis el diafragma y no tenéis problema. Incluso, para que os resulte más fácil las primeras veces, ¿vale? No tengáis ningún tipo de problema, tanto para el anterior ejercicio como para este, podéis usar el modo de apertura al tiempo, ¿vale? Que es el modo en que nosotros fijamos un tiempo y la cámara se encarga de fijar la apertura e incluso el ISO, ¿vale? Si no tendréis problema, no es nada malo usar ese modo semáforo automático de la máquina porque lo traen las cámaras en un avance de la técnica. Ahora, antiguamente que no había, pues no se puede utilizar. Pero no tengáis miedo a lo que diga la gente. Es un modo semáforo automático, eso no es hacer fotos. No es el modo automático, ¿vale? Conocéis los conceptos, conocéis cómo se usa. O sea, lo único que estáis haciendo es utilizar un herramienta de la cámara para que la cámara haga lo que vosotros queráis, ¿vale? No, así que no le tengáis miedo. Así que cogeis tanto para el tirón como para este, le fijáis una velocidad de obturación, para que veáis que la situación, está claro, va a requerir un tiempo distinto, ¿vale? Eso es ensayo y error, hasta que os salga la foto bien expuesta como vosotros queráis, o las reglas de composición, como os dije en el otro ejercicio. Y no tendréis problema. Bien, y el último ejercicio de hoy, ¿vale? Es un poco parecido al anterior, pero es distinto porque el resultado es mucho más vistoso, ¿vale? Se trata de hacer un barrido, ¿vale? Diréis, ¿qué es un barrido? No, no hay nada de eso. Muchas veces lo veis en alguna foto de tipo deportiva, ¿vale? En una foto de motos o de coches o algo de eso que cuando veis que el coche o la moto en la foto está quieta, está congelada, pero el fondo está en movimiento, ¿vale? Eso es un barrido, ¿vale? De seguir un sujeto que vaya hacia nosotros o en perpendicular a nosotros, en paralelo, ¿vale? Seguirlo con la cámara y buscar el momento exacto, crack, pillarlo. Entonces, el sujeto queda congelado, pero el resto del fondo se está moviendo, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Tenemos que poner el modo de enfoque en seguimiento, ¿vale? En iServo, en Canon, en Nikon, no recuerdo cómo es, pero es el tercer modo que tiene, ¿vale? La velocidad de obturación es más lenta de un sesentavo, o sea, un sesentavo, un quinceavo, como lo de antes. Pero lo importante es que os centréis en el sujeto que queréis fotografiar, fijéis el foco ahí y que la cámara se vaya encargando de compensar ese foco y que vaya reenfocando constantemente, ¿vale? Cuando creáis que es el momento, toméis la foto y veréis cómo el sujeto sale congelado y el resto sale en movimiento. Como en los anteriores ejercicios, esto es ensayo y error, hasta que os salga la foto. Para estos ejercicios no os puedo dar exactamente una velocidad de obturación porque cada objeto se mueve en una velocidad distinta y cada foto necesitan unas condiciones de luz distintas. Entonces, por ejemplo, para pillar las estrellas de luz, dependiendo de la iluminación que tengáis, si es de día, de noche, si hay muchas luces o pocas, vais a necesitar más o menos tiempo. Entonces, no os puedo decir, os puedo decir a partir de cuál aparece el efecto, pero no completamente. Igual que el movimiento, si hay mucha luz, hay poca, no os puedo decir. Si el resto va muy rápido o va muy lento, es imposible decirlo, ¿vale? Os digo los pasos básicos, ¿vale? Vosotros os encargáis de ajustarlo al sujeto que queréis fotografiar. Y, bueno, por hoy nada más, ¿vale? Espero que esta serie de pequeños ejercicios que os estoy enseñando en esta serie de vídeos os vayan ayudando a pulir la técnica, a pillar los conceptos, a afianzarlos, ¿vale? La semana que viene seguiremos con el tema de exposiciones y demás. ¿Vale? Llevamos por la mitad delatando el ejercicio. Así que ya va quedando menos. Bueno, nada más. Como siempre, agradeceros que veáis el vídeo, que le deis a me gusta. Si no estáis suscritos, por favor, suscribíos. Que esas dos cosas son importantes para mí y para el canal. Y si tenéis alguna pregunta que no esté aquí o que la vais a tratar después o alguna pregunta que no haya explicado todavía, ¿vale? Al final del vídeo tenéis las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y mi correo, como siempre, ¿vale? O incluso me lo ponéis en los comentarios aquí debajo del vídeo, ¿vale? Yo contesto sin problema. Así que nada. Hasta la semana que viene. Hasta luego.